Arranca en el corazón de mi mamá, como pusimos por ahí en una entrevista que nos hicieron. Nada, viendo la necesidad de la gente que hay, o sea, la necesidad en la calle, y entendiendo, ¿no? Como decía vos, al primero, lo que está dejando esta pandemia, y lo mucho que es para una persona, por ahí sencillamente una vianda. Nace en el corazón de mi mamá, y bueno, nosotros como hijos nos adaptamos y 100% acompañándola. Y esto se inicia el lunes pasado, justo el lunes feriado. Las semanas antes habíamos, ella nos propuso esto, y dijimos, bueno, tenemos que arrancar el mismo lunes para no dejar pasar el tiempo en que se inicie, y con lo que tuvimos iniciamos. Así que, así fue el comienzo de esto, y acá estamos con algo que para nosotros esto no tiene fin. Es el inicio de algo, de algo que va a ir en crecimiento y sin fecha de terminación. Si nos interesemos a una iglesia, de hecho mis padres son pastores de una iglesia, pero más allá de eso, esto se inicia como una cuestión familiar. Más allá de la iglesia y el cargo que ellos tienen, nosotros tenemos, tanto mi padre como yo, tenemos empresas, y los recursos salen desde ahí inicialmente. No son grandes empresas, pero por lo menos, gracias a Dios, podemos dar esta ayuda. ¿Con qué nos encontramos? Son muchas cosas. Son muchas cosas. Son chicos, chicos que están por ahí en situación de calle, adicción, gente que duerme literalmente en la calle, gente que nos ha marcado su lugar en donde viven, y hemos ido, cuando no lo encontramos en la calle, hemos ido y te encontrás con un pedazo de chapa, con telas arriba, wow, con familias, familias enteras que están en una esquina vendiendo turrones, alfajones, wow, no, cosas fuertes, gente ebria en las horas del mediodía. Inclusive ayer uno de los muchachos que repartimos en banda con otro hombre, y no lo van a encontrar por un par de días porque está internado, está internado en el hospital, porque vive borracho y se cae y se golpea. Este, wow, no, te encontrás con muchas cosas y yo creo que cuando hay un corazón dispuesto a ayudar es fuerte, es heavy.